Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero hacer bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Sube, 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 sube Donde este peligro Y hasta provocar tu piel